Buenas noches ¿Dónde está la gente? ¡Colombia! ¿Dónde está la gente? ¡Ecuador! ¿Dónde está la gente? ¡Chile! ¡Perú! Lo Maximo Productions on the building, building, building DJ Hot Rod in the mix Yo quiero hacer un party, tengo su precio un party Comparte botella y parte libre Mari La que no chupice tiene que ir de aquí Esto es un party sucio al estilo del plan B Un party en un sofrecio un party Comparte botella y parte libre Mari La que no chupice tiene que ir de aquí Este party al garete al estilo del plan B Le Gala Chama Pohle Demo Le gusta mi ropa, le gusta mi flow Le gustan las movies de la Manshon ato al garrete Lo quiero con dos Suércate como gabetes Desamarrate Qué te parece te magical de piteres True change on rock In the building Aquí no les damos break Suércate... Aki no hay break RICK no gase frescas enséñenmelas de Ningguien como balones de Basque No perdes botellas y pa'lte libre, Mari La que no es tuyo en ti no es que ir, Kaki Este es un party sucio a la estilo del Brandi Team Party, en otro plecho es un party No paras de botellas y pa'lte libre, Mari La que no es tuyo en ti no es que ir, Tiene que ir, T Esto es un party sucio a la estilo del Brandi Amigüe Tíbares no perdes tuya que se esteja No, 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 no La máxima producción